Combinación Y mientras me curro del corazón Hoy se hago pa' no aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy vivo, más nada necesito Y mientras me curro del corazón Hoy se hago pa' no aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Uno estoy al cien, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas de visita Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falta la salud Ni pa' mí, ni pa' mi club Ni la comida, ni los instrumentales Yo por eso vengo A ver si yo no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otra no la encuentro Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me curen el corazón Vamos a echar que el sol No vamos a sentirse bien Que es normal, no es delito No es delito Estoy vivo, mañana necesito Un barrio en mi corazón No se lo vamos a aprovechar Que hay sol No vamos a sentirse bien Que es normal, no es delito Y mañana será más bonito Y mañana será más bonito Y voy a curar mi corazón Con un traguito Como Luis Pacivo Báilate despacito Solecito Y cuando se caliente el parque Va a robar un besito Porque mami tú estás rica castilla Por eso es que tu cara de mi mente no se va Tienes la medicina pa' curar mi enfermedad Hace rato yo estoy pa' decirte que hola Mientras me cura mi corazón Mami, tira mi amor Para aprovechar que hay sol Mami, tira mi amor Y mañana será más bonito Que mañana te adoro del corazón Un ramito Un ramito Y ahora Mami, tira mi amor Mami, tira mi amor Que me traje mi amor De corazón Que te cogió la bombi Tumba, tumba, tumba Y mañana será más bonito Que te adoro el corazón ¡Oh, oh, oh!